Policías someten de manera salvaje a un automovilista en Morelia. La capital nichoacana rompe récord de casos COVID en un solo día. Inician exámenes de admisión a futuros normalistas. Y en los deportes, Atlético Morelia posterga la presentación de su nuevo uniforme. ¿Qué tal amigos de Cuadratín? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este viernes lluvioso último día de julio, 31 de julio de 2020. Soy Enrique Alcázar. Le presento la información. En Michoacán continúa a la alza el número de casos positivos de coronavirus en la ciudad de Morelia. Tan solo ayer la Secretaría de Salud reportó 53 nuevos casos. 53 nuevos casos en Morelia para un total de 1,437 casos. ¿Cómo estamos a nivel estatal? El reporte epidemiológico da cuenta de 9,725 casos y 727 decesos. A nivel nacional, más de 400,000 casos con 46,000 defunciones. Es el reporte que da a conocer la Secretaría de Salud en sus diferentes competencias. Les repito, Morelia, ayer 51, 53. 53 nuevos casos. La situación realmente complicada. Elementos de la policía en Morelia escenificaron una situación realmente vergonzosa. Recuerden el caso de George Floyd en Estados Unidos. Esta persona que perdió la vida luego del exceso policiaco con el cual fue sometido. Pues una situación semejante. Usted va a ver el video. Se vivió en la capital michoacana. ¡No mames! En pleno centro de la ciudad y mientras era captado en video por decenas de personas que le pedían moderar el uso de la fuerza pública, un elemento de la policía de Morelia sometió a una persona. Luego de un incidente de tránsito en el que presuntamente el civil embistiera con su auto al patrullero que viajaba a bordo de una bicicleta. Boca abajo, esposado y con la rodilla del policía sobre la espalda en una imagen que recordaba al caso de George Floyd y su triste final en Estados Unidos, el detenido gritaba pidiendo ayuda. Sin embargo, este ni se inmutó y por lo contrario justificó los reclamos de las personas presentes diciendo que el sujeto lo había atropellado. Sí, pues. ¡Ah! O sea, que eso sí, la justicia aquí en Morelia. Después de varios minutos en el suelo, el policía levantó violentamente a la persona, que en ese momento ya no ponía resistencia alguna. Este hecho se habría derivado luego de que el ciudadano embistiera por detrás al elemento policial, lo que provocó la ira del guardián del orden y la detención, que fue calificada como excesiva por los ciudadanos presentes. Con imágenes de Arturo Moli e información de Diego Ramírez, Agencia Cuadratín. Estamos en temporada de lluvias, ¿y cómo hacen su jornada los repartidores? Es temporada de lluvias en Morelia y se sabe, la gente ya sabe cómo se ponen las calles, además de baches, agujeros, se inunda. Vamos a ver qué pasa con la gente que trabaja en las empresas que reparten alimentos. ¿Cómo se ven su día a día con este tipo de situaciones? Pues afecta principalmente en eso, que hay zonas donde se complica el circular por la lluvia, se derrapa, hay graba, hay arena. Sí, me derrapé en una ocasión, no caí, pero sí, sí estuve a punto. La mayoría lo que optamos es por eso, por limitarnos a salir el menor tiempo posible o pues andar demasiado lento en la motocicleta. Siempre y cuando administres tus tiempos y pues sepas llevar, no hay ningún problema. Aunque sí, también es complicado, si estás en las dos aplicaciones también te presionas más. Muy bien, ¿tú número? Pues no más que me, pues casi me caigo en un bache, lo único, y pues casi se derrama la comida y todo eso. ¿Conceso el trabajo, pues? No, ya no salgo, yo me espero. Es que pues no conviene porque si te arriesgas, o sea, hasta la moto se te puede, se atrofia pues y sale más caro el caldo que la salbón, diga. Sí, pues depende, si traigo pedido, pues lo hago, lo finalizo y ya me voy a mi casa. Pero si veo que está lloviendo fuerte, pues me desconecto y me voy a mi casa. Más vale para la seguridad de uno que... Es un tanto inseguro andar en motocicleta lloviendo y pues los carros, la velocidad, todo eso es un poco inseguro, aparte la visión en los cascos, pues no es al 100 y con lluvia menos. Cuando ya lo acepté, cuando yo ya traigo los alimentos, sí. Cuando es antes de ir a recolectarlos, pues simplemente lo cancelo y pues me refugio porque no es imposible andar trabajando cuando llueve. Como se puede observar ahí, tengo mi salpicadera dañada ya por un pequeño accidente que tuve. Como hemos visto ahora, esta situación de la lluvia en Morelia es complicado para la gente que trae motocicleta y bicicleta que se encargan de repartir cualquier cosa, no solo alimentos, porque precisamente representa un peligro para ellos. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin. Alfonso Martínez se refirió a la situación que priva en Morelia en materia de coronavirus. Veo con preocupación que en nuestra ciudad de Morelia se han disparado los casos de COVID-19. En semanas anteriores se reportaban menos de 10 casos nuevos por día. El día de ayer hubo más de 50 en un solo día. El gobierno del estado ha hecho la recomendación de que los presidentes municipales hagan sus informes vía virtual. En el municipio de Morelia han ignorado esta recomendación y van a ser un evento masivo. Yo quiero pedir que reconsideren, se trata de vidas humanas. Ningún gobierno puede poner en riesgo la vida de las personas. Muchas gracias. Y en Apatzingán se mantienen acciones estratégicas para evitar que el virus se propague. La Secretaría de Seguridad Pública mantiene en el municipio de Apatzingán labores de proximidad social en los filtros informativos donde se encuentran colocadas banderas amarillas, orientando a la población sobre las medidas preventivas y sanitarias a seguir para controlar la propagación del COVID-19 en esta nueva convivencia. De acuerdo con un comunicado derivado a que la demarcación se encuentra en alto riesgo de contagio, elementos de la Policía Michoacán intensificaron las acciones preventivas en el municipio, exhortando a transeúntes y conductores a respetar lo dispuesto por las autoridades para romper la cadena de contagios en la demarcación y así proteger la salud de los habitantes. Por lo anterior, agentes de esta corporación mantienen presencia en los puestos de control ubicados en las salidas a los municipios de Buenavista, Aguililla y Mójica, donde realizan la entrega de material informativo con las recomendaciones preventivas y sanitarias que se deben implementar para evitar la enfermedad y, de esta manera, frenar la pandemia derivada por el coronavirus. Dentro de las labores preventivas, el personal policial invita a la ciudadanía a permanecer en casa y solo salir en caso de realizar actividades esenciales usando curébocas en espacios públicos y transporte. Asimismo, a utilizar gel antibacterial de manera constante, continuar con el correcto lavado de manos con agua y jabón y mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas. Agencia Cuadratín. Y este viernes se dispersaron más de 800 millones de pesos al Magisterio Estatal. Un total de 836.733.842 pesos dispersará la Secretaría de Educación en el Estado durante el transcurso de este viernes 31 de julio para el pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de julio y los estímulos por años de servicios a administrativos estatales del 2019 y 2020 y federales del 2020. Es así que el monto destinado para solventar la nómina al Magisterio Michoacano fue de $759.563.450 pesos. Y para cubrir el pago del estímulo por años del servicio al personal administrativo estatal y federal, se gestionaron $77.170.391 pesos. Al respecto, el secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, informó que en la dependencia se trabaja para continuar cumpliendo con el compromiso de cubrir los pagos de los trabajadores al servicio de la educación en tiempo y forma. Asimismo, subrayó que con el trabajo realizado al interior de la dependencia y las gestiones del gobernador Silvano Urioles Conejo, se garantiza que durante este periodo de aislamiento por COVID-19, los trabajadores sigan contando con el pago de su salario de manera oportuna. Agregó también que, a todas y todos los que cobran aún en cheque, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Unidades Regionales, realizará la entrega de los mismos a los habilitados de cada centro de trabajo para su distribución al interior del Estado. Ante esta situación en la que los cheques deben ser distribuidos a las y los trabajadores que aún cobran a través de dicho medio, dijo debemos ser cuidadosos a la hora de entregar y recibir los cheques, no olvidarnos, tomar la sana distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial. Al respecto, reiteró que para no poner en riesgo la salud de todas y todos, continuarán invitando a la base trabajadora a realizar el cambio de modalidad de pago a través de una institución bancaria. Finalmente destacó que, desde el inicio del periodo de aislamiento decretado en Michoacán desde el 17 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación ha erogado casi 8 mil millones de pesos para pagar la nómina de las y los docentes y personal administrativo. Agencia Cuadratín También este día inició el examen de admisión a los futuros docentes. Como se había anunciado en días pasados, este viernes se da paso a la aplicación del examen para los aspirantes a ingresar a alguno de los planteles normalistas que existen en el estado. La Secretaría de Educación en el estado indicó que la fecha se había reprogramado debido a la situación de contagios de COVID-19, pasando de junio a julio, y los aspirantes fueron informados a través de oficio, página de internet y redes sociales. La dependencia educativa indicó que la evaluación se aplicará atendiendo las medidas de sana distancia e higiene que eviten posibles contagios de este virus. Para ello, la Secretaría de Educación expuso que se instaló en cada uno de los planteles donde se desarrolle el examen filtros consistentes en cuidar que los aspirantes que presenten síntomas de enfermedad respiratoria no ingresen. De igual manera, los sustentantes y aplicadores deberán ingresar con cubrebocas o mascarillas de acrílico. No podrán entrar a las instalaciones si llevan alimentos, pues solo pueden llevar una botella de agua. Cada grupo de aplicación no podrá tener simultáneamente más de 15 sustentantes y un aplicador, manteniendo una sana distancia entre ellos. Al ingresar a la institución, el alumno deberá dirigirse directamente a su aula de aplicación y al concluir su examen retirarse de manera inmediata, para no tener contacto físico con otras personas. Se adecuará un horario de entrada y salida de las escuelas de manera escalonada y ordenada y se le pedirá a cada uno de los jóvenes llevar material, preferiblemente gel antibacterial y toallitas húmedas, para limpiar la butaca o banca, además de lápices, bolígrafos, sacapuntas, calculadora y goma. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. El 50% de los municipios de Michoacán no cumplió, no cumplió con los establecimientos de ley. La fecha ordinaria de entrega del programa municipal de seguridad ya venció, solo el 50% de los ayuntamientos de la entidad los entregó y todos con fallas estructurales. La ley establece como plazo para entregar el diagnóstico y programa el pasado mes de septiembre, hace casi un año, de acuerdo a información vertida en entrevista con la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lilia Ciprano Ista. Lamentablemente, al momento lo han entregado el 50% de los municipios. Precisamente dentro de los consejos intermunicipales se les ha hecho mucho hincapié para el efecto de que presenten estos programas municipales de seguridad pública. Morelia ya lo entregó, Zamora también, tienen observaciones, no me quedé con ninguno, todos se fueron regresados porque tienen observaciones en ese aspecto, entonces estamos en la espera de que lo regresen, perdón, para el efecto de que sea inmediatamente publicado. Que les vaya. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. ¡Clausura en diplomado para elementos de la policía! Cumpliendo con el compromiso en la capacitación de los pensioneros encargados de hacer cumplir la ley, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización, Policía del Estado de Michoacán, que alosuró el día de hoy el diplomado para mandos de la Policía de Michoacán. José Antonio Bernal Bustamante, director general, resaltó que este diplomado es el primero que realiza el Instituto de Formación Policial, marcándose la diferencia con otros institutos y academias del país, ya que ningún otro ha realizado este tipo de actividades. Porque de eso se trata el servicio profesional de carrera policial, y ustedes vayan creciendo de acuerdo a la capacidad que vayan teniendo, y es importante reconocerles su esfuerzo, que la sociedad se entere, que Michoacán se entere, que nosotros estamos forjando a los mejores policías de México. Ustedes, compañeros, tienen un perfil diferente, porque son líderes, porque son mandos, y ya les refería yo, que el ejemplo motiva. Con imágenes de Alejandro Hernández, Agencia Cuadratín. Impulsan mezcaleros la revisión de impuesto a bebidas artesanales. Con respecto a los impuestos federales como el IEPS, que cobra el 53% productores artesanales de bebidas alcohólicas, Hipócrates Nolasco, presidente de la CRM, señaló que siguen esperando que se revise el tema, algo que no sucede en la actual legislatura. No es una guerra de confrontación, es un proceso de sensibilización. Avanzamos muy bien al principio con la legislación actual, de hecho la esperábamos. Era una cosa que ya, al término del sexenio anterior, nos dijeron que de plano no. Indicó a Cuadratín, el líder del consejo regulador en esta administración, señaló, les dijeron que sí, pero que no es el momento. Ya han tenido la visita a Oaxaca del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, explicó Hipócrates Nolasco, quien dijo que el funcionario se ha sensibilizado con el tema. Se hizo una mesa especial para ellos, también con legisladores diversos, pero incluso a los propios legisladores, que hoy, por ejemplo, hay un partido que es mayoría y hegemonía, que podrían impulsar una reforma y echarlo abajo. Hay la sensibilidad y el compromiso de decir, no vamos a aumentar impuestos, pero tampoco podemos disminuirlos ahora, explicó el presidente. En este sentido dijo que han sido afectadas por esta política, pero les han prometido que en el segundo o tercer año se revisará. Y ahora ya vamos en el segundo. Dicen que sí, que ya está, que sí lo van a hacer, que ya conocen el tema, pero no lo aterrizan. Ellos están conscientes de eso y lo van a seguir poniendo en la mesa, porque lo que no se entiende perfectamente es el beneficio que traería a comunidades como esta, dijo en referencia a Etúcuaro, donde el 50% o más del mezcal sigue siendo irregular. Hay mucho de esto, ya no es un tema de autenticidad o certificación, el verdadero tema es que la gente no quiere entrar en términos fiscales, y ahí es donde empieza el problema. Con información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Ataque armado acabó con la vida de una persona en Morelia. Un ataque armado en un hogar del fraccionamiento Villas del Oriente de Morelia dejó un saldo de una persona fallecida, refieren reportes policiales preliminares. Los vecinos reportaron a la línea de emergencia detonaciones de arma de fuego al interior de un hogar, en el andador 17 José Ibarrola, hecho del que se presumió un hombre lesionado. Sin embargo, al arribo de los paramédicos, el sujeto había fallecido, por lo que procedieron al cierre del lugar en apego al protocolo de la ley en la materia. De los agresores o móviles del crimen no se han revelado detalles. Agencia Cuadratín. Vamos al comentario del doctor Hugo Rojas y el tema de la fianza. ¿Qué tal amigos? Les saludo con el gusto de siempre y el tema que nos ocupa el día de hoy es la figura de la fianza pública. A nivel federal, sabemos que todos los servidores públicos que manejan recursos, sus secretarías, sus direcciones y demás relativos, tienen que generar un 10% de fianza, dejarla depositada, para cualquier mal manejo en los recursos públicos que ellos habrán de tener en su administración. Y a nivel estatal, es importante señalar que el pasado 13 de mayo del 2020 se publicó en el periódico oficial la situación de la fianza estatal para que todos los servidores públicos, síndicos, presidentes municipales, tesoreros y servidores tengan que dejar un 5% derivado del recurso que habrán de manejar en sus áreas si es que hacen un mal manejo y haya una sanción correspondiente. Pero lo más sorprendente es que ningún presidente municipal ni servidores están haciendo caso de esta figura. Hacemos un llamado al sistema estatal anticorrupción, a la Fiscalía Anticorrupción para que se pongan a trabajar, que voltee Santiago Niento Castillos a supervisar la omisión de esto y que los legisladores a nivel estatal, sobre todo en la figura de Ángel Custodio Virrueta, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, hagan las adecuaciones para la sanción respectiva de ya y a nivel federal figuras como Reginaldo Sandoval también hagan lo propio para la sanción y omisión del Estado de Michoacán y la sociedad civil organizada como Selene Vázquez a la Torre y los foros de colegios de profesionistas. Nos vemos pronto. Intensifican campaña de vacunación contra la influenza La secretaria de Salud en Michoacán, Diana Carpio, anunció el lanzamiento de una campaña de vacunación contra la influencia que atiende de manera fundamental a personas de tercera edad que se encuentran en el mapa de riesgo por la presencia del COVID-19. La funcionaria estatal declaró que la campaña será para evitar que se agrave el cruce de dos pandemias como es el coronavirus y la influencia estacional que comienza a partir de octubre y se agudiza durante la temporada invernal. Señaló que en el caso de la influencia se hay inquietud en el sector salud porque es una enfermedad que presenta síntomas similares a los del coronavirus. ¡Vámonos a los deportes! La afición michoacana tendrá que esperar un poco más en conocer la nueva armadura del club Atlético Morelia, luego de que la directiva anunciara que por causas de fuerza mayor se pospone la develación tanto del primer y el segundo jersey. Después de que se había anunciado como refuerzo del equipo, el defensa central ganés Jacob Akron no formará parte del Atlético Morelia, pues decidió regresar a su país ante la contingencia del coronavirus, confirmó el presidente del club José Luis Higuera. El piloto mexicano Sergio Pérez no podrá competir en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana en Silverstone de Hungría, después de que dio positivo por COVID-19. La Liga MX informó que el partido correspondiente a la jornada 2 del torneo Guardianes 2020 entre los rojinegros del Atlas y los Pumas a disputarse inicialmente el próximo sábado 1 de agosto cambió de fecha. Tras darse a conocer la orden de aprehensión en contra del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, la Liga MX reiteró que solo actuará con el proceso de desafiliación en caso de que se acrediten los actos que se le imputen a alguno de sus integrantes, es decir, en este caso, al directivo de la máquina. Ya nos vamos por su atención. Muchas gracias. Soy Enrique Alcázar. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Nos saludamos el lunes. Ya lo sabe, próximo lunes 3 de agosto. Por cierto, ese día inicia la marcación obligatoria anteponiendo el 443 en el caso del estado de Michoacán. Será marcación obligatoria para todo mundo de 10 dígitos. Ya lo sabe, tómenlo en cuenta. Y le dejo con este video de un grande, un grande que hizo también grande a la poderosa máquina del Cruz Azul, Nacho Trelles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!